... Finalmente las bolsas europeas en muchos casos han terminado con subidas, por lo tanto muy lejos de mínimos de la sesión después del susto que ayer daba en su estreno la recién estrenada, como decimos, presidente de la Reserva Federal Janet Yellen. En el IBEX 35 sí que ha caído, lo ha hecho un 0,13% y mañana partirá desde los 10.079 puntos. Aunque también el selectivo español ha quedado muy lejos de mínimos de la sesión. Como decimos, el susto de Janet Yellen ha quedado de momento en eso, a pesar de que la nueva presidente de la Fed se ha cargado el Forward Guidance, es decir, aquella máxima que indicaba que Estados Unidos no subiría los tipos al menos hasta que la tasa de paro cayese por debajo del 6,5%. Explica el estratega jefe de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano, que ahora el Banco Central estadounidense va a hacer un análisis más cualitativo. Esto podría provocar más incertidumbre, pero es verdad que acerca más la política monetaria a la economía real. Y sin tiempo para digerir lo que ha sucedido en Estados Unidos, ese cambio radical por parte de Yellen, mañana llega la misteriosa sesión denominada Cuádruple Hora Bruja, vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre índices y acciones, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es una sesión de la que siempre se ha dicho que tiene mucho volumen y además es muy volátil, pero el analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, desmonta esa tesis porque dice que sencillamente es una fecha límite en la cual vencen algunos productos derivados y en la que hay que decidir si se cierra la posición o por el contrario se rola a la siguiente. Lo que está claro es que este mito en los últimos años no ha funcionado, eso sí, la Cuádruple Hora Bruja puede marcar la tendencia de las próximas semanas. Gracias. Gracias. Gracias.